No es un convenio más, no es un convenio protocolar. Nosotros los trabajadores municipales, históricamente, desde que por primera vez tuvimos la posibilidad de encontrarnos con ese hombre que venía del sur, con ese hombre que venía a plantear utopías, con ese hombre que realmente nos volvió a hacer creer que otro país era posible. Nos sumamos los trabajadores municipales a esa locura que planteaba. La pelea para que este modelo siga creciendo hoy con este convenio tiene a casi 600.000 trabajadores municipales como aliado incondicional. Más el grupo familiar. Somos 2.400.000 que vamos a hacer custodio de este modelo en los distritos y en las provincias. Nuestra presidenta quiere esto. Quiere el trabajo conjunto. Quiere el avanzar en mejor calidad de vida. Quiere construir ascenso social. Y también capital nacional. Y para eso estamos todos y todas. Así que abramos esa avenida de la patria con los empleados municipales y también integrándonos a otros grupos de trabajo porque nosotros queremos un país unido, un país que crezca, un país que todavía necesita transitar muchos escalones más. Pero cada escalón que vayamos transitando consolidemos con amor, con paz, con ganas, con la transgresión necesaria y también con la fuerza y la convicción. Desde el debate y desde los encuentros vamos a trabajar proyectos muy enriquecidos que como no vienen de arriba para abajo, sino que se construyen en el territorio, cuando los tengamos ya armados y demás los vamos a presentar. Ministra, ¿cómo ve a la presidenta de cara a las internas del 14? A la presidenta muy sólida, una mujer con toda la fuerza y la convicción para encarnar el proyecto nacional que ha cambiado a la Argentina. Ministra, ¿cómo ve a la presidenta de cara a las internas del 14?